Natalia 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 creció y mucho tiempo lo buscó Varios años ya pasaron Pero nunca lo encontró Miraba como al asesino lo nombraba Y ella miraba y no lo creía, y ella gritaba y maldecía Yo sé dónde está el asesino, yo no sé por qué protegen al asesino Natalia murió con una treinta y ocho en su mano El día que intentó matar al tirano No cumplió su sueño, ni siquiera lo intentó Pues un secreto asesino con su vida terminó Y Natalia, Natalia, en un enfrentamiento acabó Natalia, Natalia, hasta su muerte combatió Natalia, Natalia, en un enfrentamiento acabó Natalia, Natalia, hasta su muerte combatió Natalia, 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 natalia